Muy buenas noches. Nuestro invitado esta noche es el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Y está lleno de noticias. ¿Por qué? Hay un consejo gremial con dificultades de unión. Hubo reunión con el presidente Santos. La idea inicial era la de hacer ciertas críticas duras a la gestión del presidente. Y parece que eso no fue así. Comencemos por el comienzo, doctor Bruce. ¿Qué fue lo que pasó en el consejo gremial del viernes pasado? ¿Qué preparaban la visita del presidente o que avistaban la expedición de un comunicado? Sí, Yamito, en realidad no. Yo no me atrevería, o yo no diría que hay un problema de unión en el consejo gremial. En el consejo gremial, como en Colombia, pues hay distintas opiniones. Todo el mundo sabe, el país sabe, el jueves hubo un comunicado especial que salió en La Habana de parte de las FARC y del gobierno nacional, que de alguna forma ha sido sujeto de interpretaciones y sujeto de entendimiento, diría yo, durante estos cuatro días. Y todos estamos terminando de entender. Entonces, quizá el viernes hubo una reunión donde todavía faltaba algo de información, todavía faltaba que... El de la fuerza constitucional de los acuerdos. Por ejemplo, la fuerza constitucional de los acuerdos y otro tema muy interesante, que era el tema de la refrendación y el orden, digamos, que se debería aplicar a las distintas, al proceso, digamos. De manera que le pedimos finalmente al gobierno que nos explicara, hubo algunas reuniones, nos explicaron. Tuvimos además una invitación amable del presidente de la república el día de hoy, donde estuvo con el doctor de la calle, estuvo el ministro del interior, estuvo el doctor Manuel José Cepeda y estuvo el consejo gremial en pleno, donde tuvimos, digamos, la oportunidad de expresar las dudas que tenían algunos. No eran iguales las dudas de todos, evidentemente, como sucede en Colombia, afortunadamente. Y ellos tuvieron la oportunidad de respondernos. Yo diría que en este momento, pues, yo personalmente me declaro como satisfecho por las explicaciones y yo creo que mis compañeros, la mayoría, pues, también. Pero, doctor Luz, ¿cuáles eran las observaciones que el consejo gremial quería hacerle al gobierno sobre el acuerdo de La Habana? Había varias preguntas, diría ella, más que todo, sobre todo. Había preguntas que se relacionaban específicamente, porque, ¿en qué momento, por ejemplo, se introducía todo en el bloque de constitucionalidad? Primera pregunta, ¿qué resolvió el presidente? El presidente responde, en realidad, todo entra al bloque de constitucionalidad una vez se haya refrendado, probablemente mediante el pedicito. Exactamente, del pedicito. Segunda pregunta. Había preguntas alrededor de, verdaderamente, qué significaba que se incluyera en el bloque de constitucionalidad lo que se firmaba en La Habana. Si significaba eso, que había un texto gigantesco, quizá más largo que la Constitución misma, que se incluía dentro de la Constitución. Después está el presidente. Entonces el presidente dijo, no, no se trata de eso, se trata de que hay unos ciertos principios, principios que están contenidos dentro de los acuerdos para que cuando haya el desarrollo de leyes o de actos legislativos relacionados con el proceso de paz, pues se tenga en cuenta obligatoriamente los principios que fueron parte de los acuerdos originalmente. El presidente no precisó, ¿qué principios? Bueno, no, yo me imagino que es todos los principios que estén contenidos en el acuerdo, que por cierto, el acuerdo, como no lo conocemos todavía en su totalidad, pues no lo mencionó. No, señor. Tercera pregunta. Hubo una pregunta alrededor de en qué orden se hacían las cosas, porque usted recordará que se dijo que se introducía, por ejemplo, en el acto legislativo unos artículos transitorios. Sí, señor. Primer punto, ¿en qué momento se podía o no se podía incluir? Luego, ¿en qué momento había una revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional? Y es evidentemente una vez sale el acto legislativo, que por ser acto legislativo es obligatorio de revisión por parte de la Corte. Antes de previsión. Claro, seguramente va a haber más o menos por esa misma época, entonces habrá un pronunciamiento de la Corte respecto del plebiscito, de la ley de plebiscito que estamos en este momento esperando, pues, en términos de su respuesta. Luego habrá, pues, el acuerdo mismo que tendrá que ser firmado por las partes si llega a un acuerdo definitivo. Luego hay otro momento que es un momento muy interesante, que yo para serle franco lo terminé entendiendo apenas en estos dos días, que es una ley ordinaria en donde se incluye la totalidad del acuerdo que haya sido firmado, que por cierto es una ley que tendrá también control de constitucionalidad. A ver, un momentito. Además de la refrendación del constituyente primario, ¿habrá también refrendación por parte del Congreso? Nos explicaban esto, justamente. Yo, como usted entenderá, yo no soy defensor de eso, sino yo básicamente era un escucha que trataba de entender. ¿Y eso va a ser así? Claro, entonces va a haber una ley. ¿Y qué será primero? No, déjame le explico por qué. Porque existe esta ley en donde se incluirá la totalidad probablemente del acuerdo, entre otras cosas porque por ser un acuerdo especial del estilo de los que se llevan, digamos en el caso del derecho humanitario, para poder incluirse entre las leyes de Colombia tendrá que surtir los trámites de ser una ley. Será aprobada por el Congreso. Correcto. Esta ley tendrá a su vez un control de constitucionalidad nuevamente. Y por último habrá el plebiscito que será el que verdaderamente haga que entren en vigor y en vigencia todas las cosas anteriores. Eso fue lo que entendimos. A ver, doctor Miembros, en el Consejo Bremial que integran 21 miembros, ¿no? Sí, señor. Dos de ellos que son los doctores Guillermo Botero y el doctor Derefinalco y el doctor Lafori. Me imagino su pregunta, pero... Esa es la pregunta. No, ellos, vea, Yamir, uno pretender que en Colombia haya un animismo, no sé, en la sociedad civil, dentro de los empresarios, dentro de los gremios, dentro de los... Eso es una tontería, además, porque lo que verdaderamente enriquece a una sociedad son las posiciones diversas. Sí, me refiero, por supuesto, a la oposición que tanto el doctor Lafori, presidente de Fedgan, como el doctor Botero, presidente de Finarco, han hecho al acuerdo de paz. Sí, yo no puedo hablar por ellos, por supuesto, pero lo que sí le puedo decir es que es normal que eso exista y que me parece válido y que me parece que además enriquece la democracia. Lo que es muy importante es que aprendamos realmente a debatir en Colombia. Nosotros parte de lo que decimos en un documento que usted seguramente tiene por ahí es que nosotros creemos que los ánimos no deberían estar tan exacerbados cada vez que nosotros discutimos de temas políticos en Colombia y que debemos entender que la sociedad tiene posiciones diversas y que es lógico que se den los debates. Además, le quiero decir, este ejercicio del Consejo Gremial, ahorita de estos tres o cuatro días, fue particularmente valioso en ese sentido. Diferentes posiciones y debates condujeron a que al final pudiéramos entender y que pudiéramos realmente conversar y que nos explicaran. ¿Por qué en estos días hay tanta beligerancia? Pues yo no sé, Yamit, yo le diría que... Pero la hay. No, sin duda que sí la hay. Sí, yo creo que... Es el perjurador por un lado y el presidente Uribe por la voto y el presidente Santos también. ¿Por qué hay tanta beligerancia? Pues yo no lo sé, Yamit, pero yo sí creo que es un momento, digamos, de reflexión que deberíamos todos los colombianos tomar y deberíamos tratar verdaderamente de pensar un poco más en el largo plazo, de pensar un poco más en las cosas de fondo y menos en las cosas de forma y deberíamos también tratar de aprender a debatir. No sé si es que Colombia no sabe debatir sin tener que obligatoriamente declararse enemigo, pero pues eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos los colombianos. Y ya utilizando expresiones como resistencia civil, es preocupante. Sí, yo creo que hay una serie de términos que se utilizan en el debate actual colombiano que debíamos además desterrar, que debíamos hacer como un pacto realmente por defender instituciones, por defender el debate razonado, por defender la argumentación, por defender el ejercicio de la oposición. Yamit, que eso también es muy importante. La oposición debe tener unas reglas claras y debe saber que debe poder además ejercerla y que debe poder disentir y que debe poder criticar, sugerir. Eso es algo que Colombia, yo diría que eso es parte de los retos que yo vería, son los principales retos que tenemos en este momento en la sociedad colombiana. En la declaración de la ANDI de hoy, esa es una de las cosas que usted dice, ¿no? Eso es algo de lo que decimos. Eso hay que decir que no es de la ANDI solamente, Yamit. Eso es un ejercicio que se hizo, lo hizo por Antioquia, la Universidad de Afrit de Medellín y la ANDI, que venimos trabajando por más de un año, venimos tratando primero de entender qué era lo que estaba pasando en La Habana. De alguna forma sentíamos que la mayoría de las opiniones que se planteaban alrededor de lo que estaba sucediendo en La Habana no eran demasiado profundas ni demasiado bien estudiadas y quisimos tener el acompañamiento académico que nos ayudara a entender qué era lo que estaba sucediendo. Nos unimos con la Universidad de Afrit, le repito, por Antioquia y la ANDI, y comenzamos a tener, por cierto, unos consejos que nosotros denominamos comités de paz, que son además cada 15 días muy juiciosos, donde estudiamos cada punto, sus implicaciones, qué cosas hay, qué cosas faltan, qué cosas uno quisiera, digamos, tener para verdaderamente poder contar con una paz estable, una paz sostenible, que es como le hemos denominado a nosotros. Y ese ejercicio lo hemos venido haciendo, lo hemos venido compartiendo, además con mucha gente, lo hemos venido compartiendo con el gobierno nacional, con los negociadores, con algunos de la oposición, por supuesto. Y mire, doctor, usted dijo, o reveló en ese comunicado de hoy, que se han enviado cinco comunicaciones al equipo de negociadores de La Habana por parte de la ANDI. ¿Qué dicen esas comunicaciones? Perdóneme que le corrija, por parte de ProAntioquia, Eafit, porque de verdad que es muy importante ese grupo, porque es como le hemos venido trabajando. Esas comunicaciones son interesantes, porque son comunicaciones que analizan en detalle con el trabajo académico de estos profesores, el profesor Jorge Giraldo ha sido el líder, digamos, en la Universidad de Eafit, en donde miran temas como, por ejemplo, el acuerdo agrario. ¿Qué es lo que hay en el acuerdo agrario? ¿Qué falta en el acuerdo agrario? Miran temas como, por ejemplo, el acuerdo de justicia transicional. ¿Qué más? En el sentido de cuál es el tratamiento para los militares, cuál es el tratamiento para las FARC, el tratamiento para los terceros, que, por ejemplo, tanto nos preocupa por estos días a nosotros en términos de algunas claridades que quisiéramos que hubiera. También temas, y esto lo hemos venido tocando con un grado de mayor cuidado, últimamente es el tema fiscal. Colombia, ¿de qué es capaz de comprometerse en términos de los acuerdos? ¿Qué podemos nosotros firmar en los acuerdos? Para financiar el postconflicto. Para financiar el postconflicto y todo lo que aparece, digamos, dentro de los acuerdos de La Habana, por ejemplo, el tema de tierras, el tema de familias, el tema de subsidios, el tema de presencia institucional, el tema de inversiones públicas. Eso es importante y tenemos que ser conscientes de que un Estado como el actual, en donde tenemos una situación fiscal relativamente estrecha, pues tiene que sacar las cuentas bien sacadas para que no se salga de control una variable cada vez más importante que es el déficit fiscal. En el documento, ustedes dicen que han identificado cinco pendientes de orden crítico en las negociaciones, que son pendientes. Es interesante porque si usted se acuerda, Yamit, los acuerdos actuales tienen algunos asteriscos y tienen algunos espacios en blanco que no han sido llenados o que no han sido definidos. Que están pendientes. Son pendientes, literalmente pendientes. Nosotros decimos varias cosas. Primero, que esos pendientes se traten pronto, para que no les vaya a coger el afán, digamos, de llegar muy cerca a la firma y no tener las cosas definidas, que eso amerita, digamos, un estudio profundo, pero que además nosotros nos ofrecemos, como seguramente muchos actores de la sociedad colombiana, para poder hacer una retroalimentación alrededor de ellos. Pero además luego identificamos más de 90, digamos, blancos o asteriscos, sitios donde haya asteriscos. Y dijimos, no vamos a hablar de los 90, no tiene sentido hablar de 90, pero sí vamos a hablar de algunos temas que son muy específicos y que son muy importantes. Por ejemplo, hay que definir en el tema agrario, por ejemplo, de cuántas hectáreas estamos hablando en el fondo de tierras. Claro. ¿De cuántas hectáreas qué? De cuántas hectáreas compraría eventualmente el fondo de tierras para darle a un número indeterminado todavía de familias que eventualmente serían parte de los programas del postconflicto. ¿De cuántas comprarían y a quién las comprarían? Sí, yo creo que el proceso de a quién las comprarían dependerá de otro de los pendientes que hemos denominado como muy importantes, como es el caso del catastro rural. Que todavía no hay. Pues que hay unas propuestas en este momento que todavía no lo tenemos y que es muy importante para Colombia aclarar pronto. Es decir, ¿de quién es la tierra? Cada hectárea en Colombia, si es un baldío o si tiene un dueño, o si hay disputas sobre esa hectárea o si pudiera ser un motivo de un proceso de reparación o de reintegración. Y ustedes lo dicen aquí. Y eso lo decimos, sí, señor. Que arranquen ya el catastro rural para saber de quién es la tierra de Colombia. Sí, señor. Sí, señor. Lo decimos. Y si me permite, digamos, hay otros temas que también hemos visto como muy importantes. Por supuesto. Los temas que son el tema de sustitución de cultivos y el programa que exista de sustitución de cultivos, cómo se va a aplicar, quiénes van a ser los eventuales, evidentemente los eventuales beneficiarios del programa y cómo va a ser, digamos, en el tiempo, con qué cultivos lo vamos a hacer, con qué programas y qué acompañamiento lo vamos a hacer. Muy importante, y esto le quiero decir que es uno de esos temas que queremos nosotros que se pueda muy pronto aclarar, el tema de cómo se conforma la Comisión de la Verdad y cómo se conforma el Tribunal de Paz de la Justicia Transicional. Yo creo que ahí hay uno de esos temas importantísimos en donde se le puede dar tranquilidad a los ciudadanos en el sentido de que tengamos unos magistrados idóneos, que tengamos gente que le dé realmente confianza y que le dé seguridad a los colombianos de que ahí no se va a generar una nueva discusión política, bien sea porque es demasiado de derecha o bien sea porque es demasiado de izquierda, sino que verdaderamente sean magistrados confiables que le den, digamos, a la sociedad colombiana la tranquilidad de saber que lo que está sucediendo allí es verdaderamente un ejercicio de justicia. Digamos que usted como presidente de la ANDI, el doctor Montenegro como presidente del Consejo General y todos los demás presidentes de ellos llegaron inquietos a Palacio y salieron tranquilos. Pues yo le puedo hablar, yo lo he hablado con algunos de ellos después de que salimos de allá, pero lo que sí le puedo decir es que todas las preguntas que hicimos nos fueron resueltas. ¿En su opinión bien? En mi opinión bien resueltas. ¿A usted y a la ANDI, a los industriales da tranquilidad? Yo, pues yo por ahora le puedo hablar por mí, digamos, a los industriales, con los industriales no hablados salimos hoy, digamos, de la reunión, pero a mí me da tranquilidad de que son temas que han sido estudiados, son temas cuyas consecuencias se conocen, son temas que han sido analizados, y eso es lo importante, yo le diría que eso no significa en todo caso que no haya preguntas alrededor del proceso de paz, porque evidentemente hay muchas preguntas, de hecho produjimos un documento que liberamos hoy de 10 o 12 páginas en donde tenemos muchas preguntas. Sí, a ver doctor Ruz, para usted, después de la entrevista con el presidente Santos hoy, y de lo que trataron en el Consejo de Oremial esta mañana, ¿cuáles son las preguntas que todavía le inquietan? Inmediatamente después de conocerla. ¿Qué pregunta le inquieta? Pues tenemos varias preguntas, Yamed, y yo le diría que el documento justo de ProAntioquia, de Afid Dianni, es un documento bueno en ese sentido. ¿Qué documento? El documento del cual estábamos hablando, que produjimos... ¿Usted dijo? Sí, del que hablamos al principio, de Afid y ProAntioquia, correcto. Yo le diría que hay varias cosas, son 7 puntos grandes que si usted me permite yo le quiera hablar, o por lo menos enunciar. Primero los pendientes de los cuales ya hablamos ahorita, es un tema que son 100, pero dijimos que había 15 que eran muy materiales, yo le mencioné a usted más o menos 5. Que son los puntos sucesivos que no están definidos. Exactamente. Le dijimos que adicionalmente, y decimos en el documento que es muy importante para nosotros que se defina y se le asegura a los colombianos de que no habrá en ningún caso política con armas. Eso tiene que ser verdaderamente una línea, esa tiene que ser una línea roja. No podemos aceptar que haya políticas con armas, pero no solo dijimos eso, sino dijimos que es muy importante que no haya política con dinero que provenga de delitos. ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, eso es parte de lo que está incluido en el documento, ya se lo hemos mencionado verbalmente al presidente, el presidente dijo que por supuesto no, y eso salvo. Y no política con armas y no política financiada por el narcotráfico. Y la minería criminal, yo le diría que esos dos temas, eventualmente los secuestros en caso de que nos vayamos para, por ejemplo, el ELN. Pero eso tiene que ser, esos son principios generales que Colombia no puede, de los cuales no puede apartarse. Dijimos también que necesitamos una justicia que funcione, una justicia en donde se garanticen los derechos de las víctimas, se garantice la reparación de las víctimas y se garantice también que no nos vamos a convertir en un país de revanchismos alrededor de la justicia. Le quiero hablar específicamente de los terceros, de los civiles. Que no vaya a haber, como resultado de toda la justicia, ejercicios en donde haya, por ejemplo, cacerías de brujas innecesarias, que los que efectivamente cometieron delitos, pues paguen por sus delitos, que las normas de justicia transicional efectivamente le sirvan a todo el mundo, que logremos nosotros que no haya imputaciones, que no tengan un fundamento real y que enreden a la gente porque sí, simplemente porque hubo unas denuncias, falsas denuncias, carteles de denuncias, es decir, como todo ese tema que es un tema que preocupa tanto a la sociedad colombiana. Dijimos también que la política agraria que se desarrollara de aquí en adelante tenía que buscar la sostenibilidad y no podía ser una política, digamos, a futuro, permanentemente llena de subsidios, sino que fuera una política agraria sostenible, donde los campesinos tradicionales pudieran coexistir con las nuevas formas de agricultura, es decir, con la agroindustria, los agricultores modernos con tecnologías y demás. Dijimos también que hay que buscar obligatoriamente la estabilidad fiscal y se lo mencioné a usted al principio de la entrevista. Cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que tener en cuenta que tenemos unas restricciones fiscales, que no solamente, eventualmente, digamos, serán un resultado de lo que se negocia, sino de la interpretación de lo que se negocia. Y aquí quiero poner simplemente un ejemplo rápido, Yamit, y es muchas cosas que eventualmente quedan incluidas dentro de las normas de Colombia, luego son interpretadas por los jueces o por los tribunales y terminan verdaderamente generando una sensación y una realidad de insostenibilidad fiscal. Eso tenemos que asegurarlo. Hay un tema muy importante y es que hay que crear una institucionalidad que permita administrar el posconflicto. Ya hay algunos inicios de esa institucionalidad. El Ministerio del Posconflicto es uno de ellos. La Agencia para las Tierras, ese es otro. Pero tenemos que estar listos, que no nos sorprendamos el día de mañana con que firmamos un acuerdo y no tenemos cómo implementarlo. Y por otro lado pedimos que cualquier ejercicio que se haga, evidentemente y obligatoriamente, perdón, tiene que ser un ejercicio que tienen que consultar la voluntad del pueblo. Es decir, es un ejercicio que tiene que contar con una refrendación, que será lo que verdaderamente le dé la legitimidad. Es decir, apoyo de la ANDI y al referma. Puede ser el plebiscito. No estamos diciendo cuál forma. Y si es el plebiscito, puede ser el plebiscito, pero sobre todo creemos que el plebiscito tiene que... Una ratificación del constituyente primario de los acuerdos. Exactamente. Que le permita al constituyente primario expresarse y decir si esto es algo que apruebo o no, esto es algo que no apruebo. En la declaración, doctor Bruce, dicen ustedes que es imperiosa la necesidad de que la política agraria que se adopte para el acuerdo no puede estar basada en expropiativas. Así es. El tema de la propiedad civil y el tema del libre mercado o la libre empresa en Colombia, digamos, está incluido en nuestra constitución y es un principio fundamental del desarrollo de un país como Colombia. Y nosotros dentro de ellos decimos, es importante que lo mantengamos, es importante que la propiedad civil, perdón, que la propiedad privada se mantenga, digamos, como un principio fundamental del funcionamiento de nuestra sociedad, lo mismo que el libre mercado. En realidad está demostrado y lo sabemos porque nuestros vecinos nos han hecho algunos experimentos que no han funcionado. Está demostrado que lo único que podemos hacer en este momento es poder trabajar bajo las reglas del libre mercado y de la propiedad privada. Yo le diría que incluso las FARC lo aceptan. Las declaraciones y lo que uno lee, lo que ellos han dicho, ellos han dicho y nosotros queremos buscar la forma, incluso nosotros, de buscar hacer cooperativas, de poder producir, de poder llegar a los mercados y de que la población lo logre. Ese es un principio fundamental y esa es de alguna forma un nubarrón que no podemos en ningún momento dejar que crezca sobre nuestra sociedad. ¿Pero ustedes ven ese nubarrón? No, pues yo no diría que lo vemos, Yamil, pero de tanto en tanto hay algunas voces, digamos, que son un poco más agresivas en términos de para dónde deben ir los acuerdos y a veces pretenden cosas distintas, como lo ha pretendido en algunos casos una parte de la izquierda más extrema colombiana. Y en este mismo, aparte de la declaración, dicen que no puede haber tampoco subsidios agrícolas permanentes. Eso significa que en realidad nosotros entendemos que los subsidios en general, los subsidios económicos, deben existir para incentivar el inicio de algunas operaciones, para incentivar el inicio de algunas actividades, pero que si vamos a desarrollar el campo lo desarrollamos realmente con estándares tecnológicos, con estándares de acceso a los mercados financieros, con estándares de acceso a los mercados donde los campesinos y los agroindustriales puedan vender sus productos y no pensemos, digamos, que vamos a estar toda la vida pagando subsidios porque además el Estado no tiene cómo pagar subsidios y si de eso dependemos, es claro que el campo no se va a desarrollar. ¿No puede haber subsidios para los eventuales esgrilleros? No, yo creo que sí puede haber, Yamil, y debe haberlos, pero lo que pasa es que si usted lee bien, dice ahí, subsidios permanentes. Permanentes, sí, lo dije. Claro. Que los haya, pero no permanentes. Exactamente, que los haya, que se los incentiven, que se creen que ellos se vuelvan sostenibles, ¿sí? Pero, pues, es decir, usted sabe, cualquier actividad que viva de los subsidios es una actividad que no se desarrolla, no progresa, no se vuelve competitiva. Ni políticas agrarias insostenibles. Lo mismo, es lo mismo. Porque el político agraria tiene que ser sostenible en el largo plazo. Dime un ejemplo. No, el caso típico, digamos, de si uno, por ejemplo, estas familias que tenemos allí, de las cuales hablamos ahorita, que les vamos a, seguramente, ayudar a identificar cultivos, a buscar la tecnología correcta, a vender en los mercados internacionales, locales e internacionales, y que seguramente al principio hay que apoyarlos. Hacerles mercadeo, porque si no... Exactamente, al principio hay que apoyarlos. Pero el objetivo primordial tiene que ser que ellos sean sostenibles, que esos ejercicios en el largo plazo sean ejercicios que conduzcan a que estas personas, pues, evidentemente, puedan, ojalá, aumentar su capital, además. Ahora, doctor, pues, la parte final de nuestro programa es que usted sabe cómo es. ¡Gracias! No, pero el agrocolombiano, claro. El campo colombiano. O sea, con razones, presidente. Consejo gremial. Unión. Andi. Más país. Cartagena, que es su ciudad. Muchos sueños. ¿Por qué? ¿Sueño? Sí, sí, muchos sueños. Pues, tenemos el sueño, realmente, de unirnos, no solo en Cartagena, sino unir toda la costa caribe. Y, a mí, hemos lanzado una iniciativa que la hemos denominado Ciudad Caribe y Colombia, donde estamos trabajando para la unión agrícola, desde Montería y agroindustrial, desde Montería hasta Magdalena, Cesar, Bolívar, por supuesto, y Sucre. Y desde el punto de vista industrial y turístico de las tres ciudades. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. ¿Y eso cuándo lo lanzan? Eso lo lanzamos. Ya estaba lanzado, pero va a haber como un gran evento de lanzamiento, 26 y 27 de mayo en Cartagena. Y, a mí, lo esperamos. Ciudad Caribe y Colombia se llama. Cuente conmigo. Muchas gracias. Entonces, ¿ustedes qué opinan de las posiciones que ha expuesto en este reportaje el doctor Bruce McMaster como presidente de la ANDI? Muy buenas, buenas, regulares o buenas. Resultados de sondeos al final de emisión. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero CEMI.